Y esta tarde se realizó en Colombia una ceremonia de tributo a los tres periodistas de Diario El Comercio, cuyos cuerpos fueron encontrados en Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador. Eduardo Manzano, de nuestro canal aliado Caracol Noticias, nos tiene un informe desde Cali. Adelante. Buenas noches, estamos en las afueras de la funeraria Capillas de la Fe, donde hacia las 5 de la tarde fueron traídos los cuerpos de los tres integrantes del equipo periodístico del Diario El Comercio, Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. En este lugar, varios periodistas de la ciudad de Cali han hecho un homenaje muy sentido a los tres comunicadores fallecidos. Ustedes pueden ver allí, en este momento se han puesto unas rosas de color blanco, unas velas, y también un cartel donde dice, numeral ni uno más, la pluma de Javier, la cámara de Paul y el manubrio del vehículo que conducía Efraín Segarra. Están en este momento ilustrados aquí, en un homenaje que se le ha hecho por parte de la prensa caleña, y aquí hay una caricatura en la que figuran ellos y dice, nadie se cansa. La solidaridad del pueblo colombiano, en todo momento hemos sentido cuando hemos estado en Bogotá, cuando hemos estado en Cali, las muestras de afecto, de cariño, de respeto, de la búsqueda, de la dignidad, lo que nos han pedido incluso es que sigamos en la lucha hasta transparentar que los pueblos no se merecen esta violencia, no se merecen esta situación de vivir siempre en inseguridad. Para mañana se tiene previsto, según la información que han entregado aquí, las personas de la funeraria salir de este lugar hacia las seis de la mañana, hacia el aeropuerto, se espera que el vuelo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana aterrice en Quito, hacia las nueve y diez de la mañana. Una vez que lleguemos a Quito, los cuerpos van a ser trasladados a una funeraria, para que sean revisados, chequeados, que todo el proceso que se llevó a cabo acá esté correcto y que los cuerpos puedan seguir su proceso de violación. Esa es la información por el momento desde Cali, Eduardo Manzano, para Ecoavisa.